¡Saca de casas! ¡Saca de casas! Y las promesas de amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás En la estación lloraré más que un niño Porque te vas, porque te vas Bajo la penumbra de un caro Se dormirán, todas las cosas que quedaron por decir Se dormirán, en las manecillas del reloj Esperarán, todas las horas que quedaron por venir Esperarán, y las promesas de amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás En la estación lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas Música Y las promesas de amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás En la estación lloraré igual que un niño Porque te vas, porque te vas En la estación lloraré igual que un niño Y las promesas de amor se irán contigo Gracias por ver el video.